La advertencia presidencial sobre la crisis del IES empieza a dar resultados. Las autoridades disolvieron los convenios firmados con dos clínicas privadas de Guayaquil y las derivaciones de los afiliados a instituciones privadas serán materia de especial vigilancia. Mientras tanto, una nueva directiva asume el control del hospital Teodoro Maldonado Carbo para enfrentar la emergencia. Bessy Granja tiene las últimas informaciones. El IES dejará de contar con los servicios de dos clínicas privadas de Guayaquil. Es una de las decisiones que se ejecutan tras comprobarse irregularidades en la derivación de afiliados a estas instituciones. Roberto Romero, director regional del IES, no descarta la culminación de contratos con otras casas de salud privadas. Tenemos que asegurarnos que nuestros asegurados sean tratados como clientes VIP, tres estrellas. No vamos a permitir un tratamiento o una atención que no sea de la mejor calidad posible. En 2014, el Seguro Social destinó 625 millones de dólares para el pago a clínicas privadas con las que mantiene convenios. Pero solo Guayas utilizó 329 millones de dólares. El presidente del consejo directivo del IES, Hugo Villacrés, responsabilizó a médicos y paramédicos de los excesos en la facturación. Mientras esta semana el presidente Correa apuntó a la derivación de pacientes del IES a clínicas privadas como una medida de emergencia para solventar la crisis de ese hospital. Las derivaciones de pacientes afiliados al Seguro Social serán examinadas por una unidad especializada, que ya opera aquí en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. El director regional del IES además advierte con la vigilancia en el cumplimiento de los convenios con las instituciones de salud privadas. Porque nos vamos a asegurar de que todas las cláusulas de los convenios sean cumplidas al ciento por ciento. Esta tarde trascendió que las autoridades de la institución nombrarían un nuevo gerente del hospital en crisis. Se trataría del español Jonás Gonset, quien desde el 2012 dirige uno de los hospitales públicos más grandes del país, el Abel Gilbert Pontón, en Guayaquil, que también estuvo en graves problemas.